Hola, bienvenidos a una nueva clase de estadística. Mi nombre es Adrián Moneta Pizarro y en este video vamos a ver los modelos especiales de las distribuciones Poisson y Exponencial. Comencemos con la presentación. En primer lugar vamos a ver entonces el modelo de distribución Poisson. Los llamados procesos de Poisson, las variables aleatorias con distribución Poisson, provienen de experimentos o fenómenos aleatorios en donde contamos con un parámetro que generalmente vamos a simbolizar con la letra griega lambda, que representa el número promedio de sucesos o de eventos que ocurren por una unidad de tiempo o espacio. Esta es la característica más básica de la distribución Poisson. Se trata entonces de un modelo de probabilidad que es aplicable a variables aleatorias en donde tenemos un solo parámetro y ese parámetro, que simbolizamos generalmente, les decía con la letra griega lambda, es un promedio de ocurrencia de un evento por unidad de tiempo o espacio. Deben darse además dos condiciones. Primero que los sucesos o estos eventos aparezcan aleatoriamente en forma independiente. Y el segundo, que este promedio de ocurrencias en ese intervalo de tiempo o espacio de longitud cualquiera H sea directamente proporcional al tamaño de ese intervalo. Es decir que si ese intervalo es mayor, ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio sea mayor en la misma proporción, al del promedio del intervalo de otra longitud. O si ese intervalo es menor en una determinada proporción, el promedio del nuevo intervalo también sea una proporción menor de ese anterior intervalo. Veamos algunos ejemplos. La variable cantidad de llamadas telefónicas por minuto, si tenemos el dato del promedio del número de llamadas recibidas por minuto, es un ejemplo en donde podemos calcular probabilidades para el número de llamadas recibidas por minuto con la distribución possible. Otro ejemplo, la cantidad de fallas de una máquina por semana. Si conocemos el promedio de fallas de esa máquina por semana, vamos a poder calcular, por ejemplo, la probabilidad de que en una semana cualquiera haya 20 fallas, o 12 fallas, o una falla. La cantidad de clientes que llegan a la cola de un banco por hora, la cantidad de errores de tipeo por página, la cantidad de defectos por metro de tela. Ahora, observen que en todos estos ejemplos hay dos cosas en común. Por un lado, que la variable cuenta un número de éxitos o de eventos, fíjense, la cantidad de llamadas, la cantidad de fallas, la cantidad de clientes, la cantidad de errores, la cantidad de defectos. El modelo de distribución Poisson es aplicable solamente a variables aleatorias de tipo discretas. Variables cuyos datos surjan de procesos de conteo. ¿De acuerdo? No es aplicable a variables continuas. Por más que, fíjense, lo otro en común que tienen es que cada una de estas variables, estos conteos, están asociados a un intervalo de tiempo o de espacio. En este primer ejemplo, por minuto, por semana, después en el tercero, por hora, son ejemplos en donde ese intervalo es de tiempo. En este ejemplo, el intervalo es el minuto, en este la semana, en este la hora. En cambio, en estos dos últimos ejemplos, el intervalo este, el que veníamos hablando antes, es una unidad de espacio, por página, por metro de tela. En definitiva, fíjense, que en las variables con distribución Poisson, que son, se aplica a variables aleatorias discretas, ¿no es cierto? Contamos un número de éxitos, pero ese número de éxitos que estamos contando, está asociado a un intervalo de tiempo o espacio. A diferencia de, por ejemplo, el modelo binomial, donde habíamos visto que contamos también un número de éxitos, también es para variables discretas, pero en una cantidad n de observaciones. Aquí no hay una cantidad n de observaciones. Contamos el número de éxitos en un intervalo continuo, de tiempo o espacio. Ojo no confundirnos, no por eso la variable es continua, ¿no? La variable es el número de éxitos, estamos contando, surge un proceso de conteo, ¿no es cierto? Las variables son discretas, pero están asociadas a un intervalo de tiempo o espacio que es continua. ¿De acuerdo? Continua en el sentido de que el tiempo, ¿no es cierto? Es una variable continua, lo mismo el espacio, ¿no? Dentro de esos intervalos que definamos, hay infinitos valores del tiempo, infinitos valores del espacio, ¿de acuerdo? Pero la variable con la que estamos tratando no deja de ser un número de éxitos, ¿de acuerdo? Entonces tiene en común, con el modelo binomial, por ejemplo, o con el hipergeométrico, que ya hemos visto en videos anteriores, que sirve para variables discretas, ¿de acuerdo? Cuenta el número de éxitos, ¿no? Pero tiene de diferencia que no los cuenta en determinado número de observaciones, sino en determinados intervalos de tiempo o espacio. Decimos que en un proceso que cumple con las condiciones anteriores, la variable tiene distribución Poisson, y se define esta variable como el número de sucesos, o éxitos, o eventos, por unidad de tiempo o espacio. Si la variable la definimos de esta manera, y conocemos ese parámetro, que es el promedio de ocurrencia de estos sucesos por unidad de tiempo o espacio, entonces la variable tiene distribución Poisson. Fijada esa unidad o intervalo de tiempo o espacio, lo que nos interesa a nosotros es el número de eventos, éxitos, ¿sí? Que ocurren en ese lapso, en ese intervalo, por lo que, obviamente, la variable asume valores enteros no negativos. ¿Qué quiero decir? No solamente para variables discretas. Cuidado que dentro de las variables discretas, el espacio mostrar, ¿se acuerdan que el espacio mostrar es el conjunto de todos los resultados posibles de un fenómeno de experimento aleatorio? Tiene que ser numerable, pero infinito. El hecho de que sea numerable, nos está diciendo que aplica variables discretas, ¿no? Pero no a cualquier variable discreta, a cualquier variable discreta. No puede asumir valores negativos, ¿sí? Porque estamos contando el número de éxitos, ¿no es cierto? Y el conteo del número de éxitos, evidentemente, no puede ser negativo. Por ejemplo, siguiendo los que vimos recién, la cantidad de llamadas telefónicas. El número de llamadas telefónicas no puede ser un número negativo de llamadas, no, por minuto. La cantidad de fallas de una máquina por semana. No puede haber menos tres fallas en una semana, ¿sí? Habrá ninguna falla, cero, una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Números enteros, ¿no? Pero no negativos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que el espacio muestral es infinito, numeral. ¿Por qué infinito? Porque tampoco conozco el número máximo, ¿sí? De posibles éxitos, ¿no? Dentro de ese intervalo de tiempo, porque justamente ese intervalo de tiempo de espacio es infinito, ¿sí? Entonces el número de éxitos también podría llegar a ser, en teoría, infinito, digamos, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Si yo estoy contando el número de accidentes que ocurren en determinada ruta por mes, ¿sí? Fíjense, ahí tengo un intervalo de tiempo que es el mes, ¿sí? No sé cuántos accidentes puede haber. Puede haber ninguno, uno, dos, tres. ¿Y cuál es el máximo? No lo conozco, ¿sí? A diferencia en los modelos binomial o hipergeométricos, ¿se acuerdan? Donde uno tomaba una muestra de determinado tamaño, entonces el número de éxitos no puede exceder el número de observaciones de la muestra, ¿sí? Aquí, entonces, una gran diferencia del modelo Pogasón con los modelos binomial o hipergeométricos es que el conjunto de valores posibles de la variable es un conjunto numerable infinito. Tienen común con estos otros modelos que es numerable, pero no tienen común que es infinito. En cambio, en binomial o hipergeométrico el conjunto era finito. ¿Cómo es la función de cuantía de las variables que siguen un modelo Pogasón de probabilidad? ¿Se acuerdan que por función de cuantía denotábamos, llamábamos, a la función de probabilidad de una variable discreta? Este modelo Pogasón se aplica a variables discretas. La función de cuantía desarrollada en su momento por este gran estadístico francés que fue Pogasón cuidado que es francés, ¿no? Es Pogasón, no Poisson en inglés. Esto es Pogasón. Viene dada por este cociente entre E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial, en donde E es este número especial que hay en matemática, esta constante igual a 2,71, 82, 81, cuyo logaritmo natural es igual a 1. Lambda es ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio, este promedio de eventos en ese intervalo que tenemos que era el parámetro de la distribución. Y X es el valor de la variable cuya probabilidad nos interese calcular. ¿Cierto? X factorial, ¿se acuerdan cómo se calcula? Por ejemplo, 3 factorial era igual a 3 por 2 por 1. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Posiblemente lo recuerden, esto ya lo hemos visto en los conteos de una variable binomial, también se utiliza para la función de cuantía también de una binomial. Bueno, decía, es este cociente el cálculo que hay que aplicar para calcular la probabilidad de que la variable asuma determinado valor de X, es decir, reemplazando acá X por un valor de la variable, vamos a tener la probabilidad de que ocurra ese número de eventos en ese determinado intervalo que estamos trabajando, ¿no? Pero siempre y cuando, obviamente, que X sea un valor posible de la variable, que habíamos dicho, en valores enteros no negativos. Para cualquier otro valor que no sea entero no negativo, la probabilidad es igual a cero, es decir, son eventos imposibles, ¿de acuerdo? tienen una probabilidad nula, ¿sí? Bien. Es una función de cuantía porque cumple justamente esas dos condiciones que tenía que tener una función para hacer función de probabilidad de una variable discreta. ¿Cuáles serán esas dos condiciones? ¿O requisitos? El primero que la función esta de probabilidad asuma valores no negativos para el rango de valores posibles de la variable, para cualquier valor posible de la variable, ¿sí? Esto se cumple en esta función, fíjense, porque lambda, como es un promedio de eventos, obviamente que no puede ser un valor negativo. Si la variable con la que calculamos este promedio, tampoco puede asumir valores negativos, ¿no es cierto? Ese promedio, entonces, también va a ser un valor no negativo. E elevado a la menos lambda, si lambda es un valor no negativo, también da un valor no negativo, ¿sí? Es una de las propiedades de las funciones exponenciales. Y X, obviamente, ya habíamos por definición dicho antes que no podía ser negativo, así que, fíjense, todo aquí es no negativo, ¿sí? Por lo tanto, este cociente también va a ser no negativo. ¿Sí? La segunda condición al requisito era que la suma total de probabilidades para todos los valores de la variable, es decir, la acumulación total de probabilidades tenía que ser igual a 1. ¿Sí? En este caso, esa suma implica sumar desde X igual a 0, que es el primer posible valor de la variable, que no aparezca ningún éxito en ese intervalo de tiempo, hasta infinito, porque habíamos dicho que este conjunto de valores posibles de la variable era numerable, pero infinito, ¿se acuerdan? Esa suma tiene que ser igual a 1. ¿Cómo hacer? ¿Cómo verificar si una suma infinita es igual a 1? ¿No? Bueno, fíjense que en realidad no es tan complicado en este caso, ¿sí? porque observen ustedes que usando algunas propiedades, por ejemplo, e a la menos lambda, ¿no? No está sujeto al sumatorio porque no depende de X. Entonces, puedo tomarlo como factor común de los términos de esta suma, ¿sí? Entonces sale fuera del sumatorio. Y luego, puedo hacer uso de un desarrollo en serie, que es el desarrollo en serie de McLaurin, ¿sí? Este desarrollo en serie se parece mucho, o es un desarrollo similar a los desarrollos para la serie infinita, como por ejemplo el desarrollo en serie de Taylor, ¿sí? Bueno, este es otro, ¿sí? El desarrollo en serie de McLaurin, ¿sí? Cuyos resultados nosotros vamos a tomar, no hace falta que se sepan esta demostración, ¿sí? Pero que nos dice que la suma de una suma infinita, ¿sí? En donde tengamos justamente cocientes de este tipo, ¿sí? Es igual a E a la menos, E a la lambda, perdón, ¿sí? E a la lambda. Entonces reemplazamos todo eso de acuerdo al resultado de este desarrollo en serie de McLaurin, ¿sí? Por E a la lambda. Ya teníamos E a la menos lambda, fíjense que nos queda E a la menos lambda por E a la lambda. Y acá tenemos el producto entre dos factores que tienen misma base de distintos exponentes, ¿sí? Se acuerdan que eso era igual a la base elevado a la suma de los exponentes. Pero menos lambda más lambda es igual a cero, se cancela, ¿no es cierto? Menos lambda con lambda. Y cualquier número elevado a cero da igual a uno. Así que fíjense qué sencillo hemos encontrado en la demostración de que la suma de todas las probabilidades que pueda haber, ¿no es cierto? Para estos valores de la variable es igual. En conclusión, entonces, esta función que habíamos propuesto antes, ¿no es cierto? ¿Sí? Que Poisson ha propuesto, ¿sí? Es una función de cuantía. Sirve para calcular probabilidades bajo estas condiciones que hemos establecido al principio. ¿Cuál es la esperanza y la varianza de una Poisson? Bueno, aquí viene otra de las características típicas de un modelo con distribución Poisson. Y es que la esperanza y la varianza de una variable con distribución Poisson son iguales. ¿Sí? Es uno de los pocos modelos especiales de probabilidad en donde esperanza y varianza coinciden. ¿Sí? No vamos a ver nosotros en este video la demostración para no hacerlo tan extenso, pero está en el material didáctico, ¿sí? Revisenla, la demostración, no es demasiado compleja. ¿Sí? Lo importante por ahora entonces es ver que no solamente coinciden, sino que además estas esperanzas y varianzas son iguales a ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio que les decía generalmente simbolizamos con la letra y la lambda. ¿Sí? Bueno, que sea igual al promedio ¿no es cierto? Al valor esperado tiene sentido, ¿no es cierto? Es decir, aplicando sentido común si esto es un promedio del número de éxitos, ¿no es cierto? Suena lógico que entonces sea igual al valor esperado que es la media de una variable letra. ¿No es cierto? Que sea igual a la varianza no tanto, por eso es importante que vean la demostración. ¿De acuerdo? Pero entonces, fíjense, si yo tengo una variable observada, por ejemplo, ¿sí? En donde veo que la variable es discreta, ¿sí? Y que la esperanza, que la media de esa variable y la varianza coinciden, bueno, esa variable es candidata a tener un modelo de distribución Poisson porque son muy pocos, repito, ¿no? Los modelos de distribución de Proleg en donde coinciden esperanza y varianza, ¿sí? Es una característica típica del modelo Poisson. ¿Sí? Piensen que en los modelos que hemos visto hasta ahora en materia como por ejemplo binomial y hipergeométrico esto no ocurre, ¿sí? Esperanza y varianza son diferentes. Resumamos hasta ahora lo visto, ¿sí? Por un lado hemos visto cuál es la función de cuantía o de probabilidad para calcular la probabilidad de cualquier valor de la variable, ¿sí? Calcula con esta función de Poisson entonces que viene dada por esta expresión, ¿sí? O que sea negativo o cualquiera dentro de los valores entre los valores puntuales, ¿no? Si yo quiero buscar por ejemplo la probabilidad de que x sea igual a 0,8 o a 14,24 no hay ninguno de estos valores, ¿no? No es un valor entero no negativo entonces cae en este otro conjunto, ¿no? La probabilidad de eso es 0, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vimos recién, ¿no? Que la esperanza y la varianza coinciden y a su vez son iguales a este parámetro, este único parámetro que tenemos en esta distribución, ¿sí? Fíjense que allí hay otra característica esencial entonces en la distribución Poisson, tiene un solo parámetro que es igual a lambda, esto lo diferencia mucho de otros modelos, por ejemplo, el binomial, ¿se acuerdan? Tenía dos parámetros, n y p, ¿sí? El Poisson tiene uno solo que es este promedio de ocurrencia por unidad de tiempo de espacio, lambda, ¿sí? Y bueno, ahí podemos resumir entonces que fíjense, no se conoce la cantidad de pruebas o sucesos totales, no hay un n como en la binomial, ¿sí? Puede asumir valores hasta infinito, hasta x, siempre y cuando sea numerable, ¿no? Y no negativo. La variable la definimos como una cantidad de eventos, de éxitos, cuenta el número de éxitos en un intervalo de tiempo o espacio, ¿sí? Si bien la variable es discreta, está asociada a un determinado intervalo, ¿no? De tiempo o espacio. La ocurrencia de un éxito en cualquier intervalo, ¿sí? De tiempo o espacio es estadísticamente independiente de la ocurrencia de otro evento o éxito en un intervalo distinto. ¿A qué me refiero? Es importante que, ¿no? La probabilidad de que ocurra, ¿no? Por ejemplo, un accidente en la próxima hora en determinada ruta, ¿sí? Sea la misma que la probabilidad de que ocurra en otra hora cualquiera, ¿sí? ¿Entienden? De que haya independencia, ¿no? De que la frecuencia de aparición de estos eventos en estos intervalos sea constante. De que este promedio, entonces, ¿no? De ocurrencia por unidad de tiempo o espacio sea igual para todos los intervalos de la misma medida y si son de otra medida que sean proporcionales, ¿sí? A la medida del intervalo. Y por último, esto de que la media, la esperanza, ¿no? La variable aleatoria y la varianza son iguales en el caso Poisson. Muy bien. Veamos un ejemplo, entonces. Supongamos que el gerente de un supermercado sabe que los clientes arriban a las cajas para abonar y finalizar la compra a un promedio de 6 por minuto en el horario pico de atención. Fíjense que tenemos como dato un promedio de ocurrencia por unidad de tiempo, ¿no? Es este 6, ¿no? Y la unidad de tiempo es el minuto, ¿no? Además tenemos que en base a esta información nos preguntan ¿Qué distribución de probabilidad tiene la variable X definida como el número de clientes? ¿Qué arriban por minuto a sector de cajas en hora de lucro? ¿Qué distribución tendrán? Fíjense que la variable, ¿no es cierto? Se define como el número de clientes. El número de clientes puede ser ninguno, uno, dos, tres, cuatro, seis, no sé el máximo porque yo conozco el promedio por minuto, no sé cuántos como máximo van por minuto. Ejemplo claro para una distribución Poisson, ¿no es cierto? Conozco el promedio por minuto, por unidad de tiempo, por un intervalo de tiempo que es el minuto, ¿no? Y la variable es el número de éxitos que ocurren en ese intervalo de tiempo. ¿Sí? Es un claro ejemplo para aplicar distribución Poisson. ¿Qué distribución de probabilidad entonces tiene esta variable? Tiene distribución Poisson. Con parámetro lambda igual a seis por minuto. Bueno, pongámonos a calcular algunas probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de que arriben dos clientes por minuto a las cajas, a lo sumo cuatro, más de ocho, entre tres y seis, ¿sí? Y más de cinco en medio minuto, fíjense que ahí nos piden cambiar el intervalo de tiempo. ¿Sí? Bueno, pasamos unos pocos. Resumamos hasta ahora lo que conocemos, de acuerdo a los datos. Tenemos una variable X que está definida como el número de clientes, fíjense, resaltamos de nuevo, es una variable discreta, el número de clientes sugiere un conteo, no una medición, ¿no es cierto? Que arriban por minuto, ahí aparece un intervalo de tiempo, al sector de cajas en horario pico y que los clientes llegan a las cajas a un promedio de seis por minuto. Ahí apareció ese promedio, ese parámetro que necesitamos conocer, ¿sí? Por unidades de tiempo en este caso. Entonces estamos, como habíamos dicho, frente a una variable con distribución Poisson con parámetro seis por minuto, el lambda igual a seis por minuto. Los valores posibles de la variable son cero clientes, un cliente, dos clientes, tres clientes, y no conozco la cantidad máxima de clientes que pueden llegar por minuto, conozco el promedio. En símbolos decimos que X se distribuye este circunflejo también llamado tilde por algunos, dice que la variable tiene distribución y esta P viene a simplificar la palabra, el nombre Poisson, ¿sí? Algunos prefieren escribirlo Poiss o Poisson completo, ¿sí? Son diferentes formas de uso, ¿sí? Entonces digo, X se distribuye Poisson con parámetro lambda igual a seis por minuto, ¿de acuerdo? Eso significa, ¿de acuerdo? Se cliente, ¿no es cierto? Veamos entonces, en primer lugar nos pedían, dada esta distribución de probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que arriben dos clientes por minuto a las cajas? ¿sí? Vamos al planteo del problema, nos piden la probabilidad de que el número de clientes, el número de clientes era la variable X, ¿sí? Se igual a dos, puede ser que arriben dos clientes, no, menos de dos, más de dos, no, dos clientes, igual a dos, sabiendo nosotros que por minuto, nos están pidiendo por minuto, ¿no? Arriban un promedio de seis clientes, ¿sí? Por un minuto, ¿no? Pues acá está el planteo, nos piden la probabilidad de que X sea igual a dos, sabiendo que lambda es igual a seis por mil, entonces el promedio de la aparición de los clientes es de seis por mil. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Bueno, la forma más rudimentaria sería, ¿no es cierto?, reemplazar directamente la función de cuantía a lambda por el valor del parámetro, que en este caso es seis, ¿no? Y a X, ¿por quién? Por el valor de la probabilidad que estamos buscando, ¿sí? De cuyo valor estamos buscando, en este caso dos. Entonces, reemplazando a lambda, que aparece dos veces acá, ¿no? Por seis, y a X, que también aparece dos veces en numerador y denominador, por dos, encontramos como resultado 0,0446. Si lo prefieren en porcentaje, esto sería, ¿no es cierto?, multiplicado por 100, 4,46% de probabilidad de que arriben dos clientes por minuto a las clases. Es muy fácil también usar algún software estadístico, si por ejemplo utilizamos Infostat, que es el software desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba, simplemente hay que ir al calculador de probabilidades y cuantiles, ¿sí? Elegir el modelo Poisson de distribución, ¿sí? En lambda, colocar el valor de nuestro parámetro, que en este caso es seis, ¿sí? ¿sí? En valor de X, la probabilidad de cuyo valor estamos buscando, en este caso dos, ¿no? Y luego, ojo que Infostat da varios resultados, ¿no? De estos tres, el primero es una probabilidad acumulada, la probabilidad de que X sea menor o igual a dos, eso no es lo que estoy buscando, ahora. El segundo es la probabilidad desacumulada, de que X sea mayor a dos, tampoco estoy buscando eso. El tercero es el que necesito en este momento, que era la probabilidad no acumulada o simple de este valor, a la probabilidad de que X sea igual a dos, y fíjense, me dice que es 0,04, 4,6, es más, me lo da con mucha más precisión, ¿no es cierto? Me agrega más decimales si quisiera más precisión, ¿de acuerdo? Fíjense que coincide con este resultado, ¿está claro? Muy bien. Veamos que nos pedían en segundo lugar. En segundo lugar, nos pedían la probabilidad de que arriben a lo sumo cuatro clientes por minuto. Acá nos piden la probabilidad de que arriben cuatro a lo sumo, entonces es como mucho, como máximo cuatro, ¿no? La probabilidad de que el número de clientes que arriben a las cajas sea menor o igual a cuatro. Por minuto nos piden, así que de vuelta, sabiendo que por minuto el promedio es seis clientes. Aquí está el planteo en todo. La forma más rudimentaria de hacer esto, ¿cuál sería? Sumar las probabilidades no acumuladas o simples de que X es igual a cero, de que X es igual a uno, y así hasta que X es igual a cuatro. Pero se acuerdan que en general uno cuando fue calculando las probabilidades no acumuladas también solíamos calcular en otra columna las probabilidades acumuladas, es decir, encontrar la función de acumulación, ¿sí? Aprovechemos esa función de acumulación que notamos con F mayúscula, ¿sí? Y que es resultado de haber sumado justamente todas las probabilidades simples o no acumuladas hasta el valor de la variable que nos interesa. Si hacemos esa cuenta, ¿no es cierto? Si sumamos todas las probabilidades desde X igual a cero hasta X igual a cuatro reemplazando la función de cuantía a X por esos valores, ¿sí? Vamos a ver que ese resultado termina siendo 0,285. El 28,5%. Con Infostat simplemente acuérdense, dejamos cuasón elegido, lambda igual a seis, ¿no? Porque estamos trabajando por minuto y el promedio por minuto era de seis clientes. Pero en valor de X ahora en vez de dos ponemos un cuatro. Y el primer resultado es el que nos interesa, la probabilidad acumulada hasta el cuatro de que X sea menor o igual a cuatro. Que fíjense, Infostat nos dice que es 0,285 y agrega más de cinco. Muy bien. En tercer lugar, nos piden la probabilidad de que arriben más de ocho clientes por minuto, ¿sí? Más de ocho por minuto. Seguimos trabajando por minuto, ¿no? El lambda es igual a seis, ¿sí? Nuestro conocimiento del promedio es este seis. Pero ahora nos piden más de ocho. Fíjense que en vez de una probabilidad acumulada, como fue el caso anterior, nos piden una probabilidad desacumulada. La probabilidad de estar más arriba del ocho. Y dice más de ocho. Fíjense que no dice por lo menos ocho o como mínimo ocho. O sea, que no hay que incluirlo al ocho. No dice mayor o igual a ocho. Entonces, cuidado que no ponemos un igual acá cuando dice más de ocho. Si hubiera dicho mayor o igual a ocho, sí ponemos aquí mayor o igual a ocho. Pero no fue este el caso. Entonces, cuidado. ¿Esto qué implicaría? Esto quiere decir que nos están pidiendo la probabilidad de que lleguen nueve clientes o diez o once o doce o trece y hasta cuánto? Hasta infinito. ¿Qué problema? Porque habría que sumar probabilidades hasta infinito. ¿No es cierto? Bueno, en realidad en la práctica no es tan problemático si el parámetro lambda no es muy grande. Porque van a ver que a partir de determinado valor de x esas probabilidades son prácticamente c. Que convergen a c. Entonces, en algún momento dejamos de sumar. Digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, en algunos otros casos esa suma puede ser una suma de muchos términos. ¿Cierto? Y entonces podemos recurrir a un truco que es muy conocido y es que en lugar de buscar la probabilidad desacumulada podemos encontrar esta probabilidad con el complemento de ella. Es decir, buscando uno menos la probabilidad acumulada hasta el valor de interés. Porque acuérdense que la suma de todas las probabilidades lo habíamos visto hace instantes, ¿no? Esa segunda condición que tenía que cumplir una función para ser función de cuantía. Era que la suma total de las probabilidades para todos los valores de la variable fuera uno. Yo ya sé que la suma está infinita de probabilidades, ¿no es cierto? Es igual a uno. Si yo le resto lo acumulado hasta el 8, ¿por qué está el 8? Porque si le resto hasta el 8 le estoy restando la probabilidad que sea 0, 1, 2, 3 y así hasta el 8 inclusive. Y está bien quitarla del 8 porque yo quiero en realidad la probabilidad de 9 en adelante, ¿no es cierto? Entonces tengo que restar hasta la probabilidad acumulada del 8. Entonces haciendo 1 menos la probabilidad de acumular hasta 8, es decir, reemplazando acá la función de acumulación por un 8, resuelvo el problema de manera más sencilla. Simplemente tengo que sumar 9 términos para tener esta probabilidad acumulada, las de 0 hasta el 8, las probabilidades simples de 0 a 8, y con eso voy a tener la probabilidad de acumular hasta el 8, en lugar de sumar infinitos términos. Piense que la probabilidad de acumular está a 8, reemplazando entonces aquí usando InfoStan, a X por un 8 es 0,8472, es la probabilidad acumulada. Si reemplazamos acá entonces 1 menos 0,8472 nos da igual a 0,1528, que es un resultado que aquí también podíamos ver en InfoStan, fíjense que acá InfoStan como segundo resultado nos da la probabilidad de que X sea mayor a este valor de X que habíamos puesto aquí en esta caja, que era 8, o sea que esto es la probabilidad de que X sea mayor a 8, que es lo que estábamos buscando, o sea que aquí ya estaba también en forma directa, o sea, usamos InfoStan, el resultado, 0,1528, ¿de acuerdo? En cuarto lugar nos piden la probabilidad de que arriben entre 3 y 6 clientes por minuto, supamos que están incluidos estos dos valores, que dice entre 3 y 6 inclusivos, ¿de acuerdo? Si fuera así entonces acá hay que ponerle estos iguales, ¿no es cierto? Seguimos trabajando por minuto, entonces sabemos que por minuto arribaban en promedio 6 clientes, y ahora nos piden la probabilidad entre dos valores, ¿sí? ¿Qué truco podemos usar? Y acumular hasta 6, ¿no es cierto? Y restarle a la probabilidad acumulada hasta 6, que es la probabilidad de que la variable sea igual a 0, a 1, a 2, a 3, y así hasta 6, ¿no? La probabilidad acumulada hasta 2, ¿por qué hasta 2 y no hasta 3? Si queremos la probabilidad entre 3 y 6. Pues si yo restara la probabilidad acumulada hasta 3, ¿no? La probabilidad acumulada hasta 3 es la probabilidad de que la variable sea igual a 0, o 1, o 2, o 3. Estaría quitando la posibilidad de que sea igual a 3, y yo la estoy, la quiero incluir a la posibilidad de que x sea igual a 3. Entonces, al acumular hasta 6, que son las probabilidades de 0 hasta 6, le voy a restar las probabilidades acumuladas hasta 2, que son las de 0 a 2, para que me queden como resultado las probabilidades entre 3 y 6, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuidado con esto, porque si lo que estamos buscando es la probabilidad de que la variable esté en un intervalo, ¿no? cuyos límites inferiores y superiores hay que incluirlos, ¿sí? Tienen el igual acá, ¿sí? La regla es que podemos usar la función de acumulación, pero usando primero la probabilidad acumulada hasta el límite superior de ese intervalo, pero luego restando la probabilidad acumulada hasta el límite inferior menos 1, ¿sí? En este caso, 3 menos 1 igual a 2, ¿de acuerdo? Por supuesto que esto aplica a variables discretas, ¿no es cierto? Ya hemos visto en la unidad anterior que esto no se aplica con tibas, ¿de acuerdo? ¿Cómo buscamos la probabilidad acumulada hasta 6? Bueno, fíjense que acá con Infostat entonces reemplazamos, perdón, de este lado, a X por un 6, ¿sí? Y nos da entonces en el primer resultado que era la probabilidad acumulada 0,6063 y luego reemplazamos a X por un 2, su probabilidad acumulada es 0,0619, ¿sí? La diferencia nos da 0,5440. O sea que hay una probabilidad de que arriben entre 3 y 6 clientes por minuto de 54,44%. Por último, nos piden la probabilidad de que arriben más de 5 clientes en medio minuto. Cuidado que aquí vamos a tener que cambiar el valor del parámetro. ¿Por qué? Porque el parámetro que teníamos nosotros era 6 clientes por minuto. Si ahora nos piden calcular la probabilidad para este número de éxitos en medio minuto está cambiando el intervalo de tiempo. Entonces ya no puedo trabajar con este lambda. Pero como habíamos supuesto que este promedio de ocurrencia por unidad de tiempo es proporcional a otros intervalos de tiempo, lo que tenemos que hacer es alguna transformación de este lambda de manera tal de adecuarlo al nuevo intervalo. Dice que medio minuto es la mitad de un minuto o el 50% de un minuto. Entonces, ¿cómo encuentro el lambda, el promedio de ocurrencia de este evento que era la llegada de un cliente a la caja por cada medio minuto en lugar de por minuto? Simplemente a 6 que era el promedio por minuto lo divido sobre 2 o lo multiplico por 0,5 porque medio minuto justamente es la mitad de un minuto por eso divido sobre 2. o es el 50% de un minuto por eso también equivale a multiplicar por 0,5. 6 dividido 2 o 6 por 0,5 es igual a 3. ¿No es cierto? Fíjense. Lambda igual a 3 vamos a usar porque ahora estamos trabajando cada medio minuto. Cada medio minuto el promedio es de 3 clientes porque por minuto era de 6 clientes. ¿De acuerdo? Acá nos piden la probabilidad de que arriben más de 5 clientes. Me parece a uno de los casos que vimos antes ¿Se acuerdan? es mayor a 8 que vimos ¿No? No está incluido el 5. Dice más de 5. Entonces es la probabilidad de que el número de clientes que arriban a la caja sea mayor a 5 sin el igual. sabiendo que cada medio minuto arriban en promedio 3 clientes. Bueno, de vuelta como es una probabilidad desacumulada podemos usar esta regla de calcular con el complemento si hacer 1 menos la probabilidad de acumular ¿Hasta quién? Hasta el valor anterior porque no estamos incluyendo al 5. ¿No es cierto? Como no estamos incluyendo al 5 ¿No? Perdón, acá habría que poner F de 5 ¿No? Perdón, acá tengo un arroyo en la diapositiva. Hay que incluir al 5. Perdón por esto. Hay que incluir al 5. Entonces, acá hay que poner F de 5 ¿Sí? Acá tengo un arroyo ¿Sí? No nos guiemos por esto entonces ¿Sí? Porque es F de 5 ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, salgo un ratito dejo de compartir pantalla ¿Sí? Me voy a Infostat ¿De acuerdo? A ver, voy a abrir Infostat ¿Sí? Y les voy a mostrar bien perdón que ahí tengo un arroyo en la diapositiva para no cortar el video y demás ¿Sí? Lo corregimos aquí ¿Sí? Vamos a abrir Infostat ¿Sí? Y voy enseguida a compartir pantalla entonces con ustedes nuevamente ¿Sí? Para que vean lo que voy a hacer en Infostat ¿Sí? Vamos entonces al menú estadísticas opción probabilidades y cuantiles ¿Sí? Y acá elijo el modelo OASON ¿Sí? En lambda ahora estamos trabajando con un lambda igual a 3 ¿Sí? Y en valor de X ponemos un si yo quiero la probabilidad fíjense de que sea mayor a 5 ¿Sí? Si yo acá escribo un 5 ¿No? Y pongo calcular ¿Sí? Fíjense que aquí ya viene entonces esta probabilidad calculada es 0,0839 ¿Sí? 0,0839 ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la probabilidad de que X sea mayor a 5 ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo acá en cambio ponía un 4 como tenía la diapositiva de recién ¿Sí? Fíjense que me da la probabilidad de que X sea menor o igual a 4 ¿Sí? Y esa no me sirve porque yo tendría que hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 en todo caso ¿Sí? Para no incluir al 5 después ¿Sí? Me da la probabilidad de que sea mayor a 4 tampoco lo que estoy buscando ¿Sí? Entonces claramente acá hay que poner un 5 ¿Sí? Y ahí tengo entonces podría ser yo 1 menos 0 91,60 ¿Sí? Lo acumulado está el 5 ¿Sí? Y eso también da 0,0839 ¿Sí? Que es la probabilidad de que sea mayor a 5 y es lo que estábamos nosotros buscando ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien nos volvamos entonces a la presentación Bueno con eso finaliza entonces el ¿Cómo se dice? A ver ¿Cómo vuelvo a la presentación? Finaliza entonces nuestro ejemplo de la distribución Poisson ¿De acuerdo? ¿Sí? Pasemos ahora a un ejemplo de perdón al modelo de distribución exponencial ¿Sí? Este modelo se ve generalmente junto con el modelo de distribución Poisson porque está muy relacionado con el modelo Poisson ¿Sí? Con este modelo de probabilidad que vimos recién ¿Sí? Pero con una gran diferencia que vamos a notar enseguida ¿Sí? En la distribución Poisson fijado en este intervalo de tiempo o espacio ¿Sí? Nos interesa el número de eventos que ocurren en ese intervalo ¿Sí? Es decir la variable es discreta contamos un número de éxitos pero si lo que queremos modelar es el lapso de tiempo ¿Sí? O el espacio ¿Sí? Entre dos eventos ¿Sí? consecutivos Poisson ¿Sí? Que se presentan en forma independiente y a una frecuencia constante ¿Se acuerdan? Eran dos requisitos para que el modelo sea Poisson decimos que estamos frente a una variable con distribución exponencial ¿Sí? Fíjense si en lugar de yo estoy preocupado por las probabilidades de que aparezcan ninguno uno dos tres eventos de estos de tipo Poisson ¿Sí? Si en lugar de yo estoy preocupado por saber la probabilidad de que transcurra determinado tiempo o de observar determinado espacio entre dos eventos Poisson ¿Sí? Entre estos dos eventos ¿Sí? O hasta que transcurra un evento la variable ya no es una variable discreta lo estoy contando el número de éxitos la variable es el tiempo o el espacio ¿Sí? Entonces claramente el modelo Poisson no sirve para esos casos ¿Sí? Vamos a ver entonces que lo que sirve en estos casos es un modelo que se llama distribución exponencial La variable exponencial surge al considerar en un proceso Poisson a la variable continua X que mide el tiempo o el espacio podría ser también entre la ocurrencia de dos eventos consecutivos ¿Sí? Fíjense acá que entonces la distribución exponencial la diferencia de la distribución Poisson es un modelo especial de probabilidad que sirve para variables aleatorias continuas el tiempo el espacio ¿Sí? Que son continuos ¿Sí? No es para variables discretas como si era la distribución Poisson ¿Sí? Ejemplos si no te interesa calcular probabilidades para el tiempo que transcurre en un servicio de urgencia hasta la llegada de un paciente fíjense la llegada de un paciente parece ser un evento Poisson la cantidad de pacientes que llegan por hora a un servicio de urgencia es una variable con distribución Poisson pero si me interesa conocer los valores de la variable tiempo hasta que llegue un paciente y las probabilidades de esos valores ¿Sí? O sea, no estamos trabajando o no estamos contando la cantidad de pacientes que llegan sino el tiempo que transcurre hasta que llegue un paciente la variable es el tiempo es una variable continua ¿Sí? Otro ejemplo podría ser el tiempo que transcurre entre dos llamadas telefónicas en una central ¿Sí? Acá si contáramos el número de llamadas telefónicas que llegan a la central ¿No? Ahí sí la variable podría ser Poisson siempre y cuando conociéramos el promedio de llamadas que llegan en determinado intervalo de tiempo ¿Sí? Y que se den todas esas otras condiciones que hemos mencionado de Poisson ¿No es cierto? Pero si en realidad estamos interesados por el tiempo que pasa entre dos llamadas o hasta que ocurre una llamada esa variable es continua el tiempo ¿No? Para estos casos es que vamos a ver si sirve el modelo exponencial ¿Cuál es la función de probabilidad de este modelo? Acuérdense que llamábamos a las funciones de probabilidad de variables aleatorias continuas funciones de densidad ¿Sí? ¿Cuál es la función de densidad del modelo exponencial? ¿Sí? Bueno, viene dada por esta expresión que es lambda por e a la menos lambda x ¿Sí? Siempre y cuando los valores de x sean no negativos ¿No? Porque el tiempo y el espacio tampoco pueden ser negativos ¿Sí? ¿En donde este lambda ¿Quién es? Este lambda es el mismo parámetro de la poazón es ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio ¿Sí? El mismo lambda de la poazón ¿Sí? Por eso les decía hace instantes que las distribuciones poazón y exponencial están íntimamente relacionadas tienen algo en común un nexo una conexión que es este lambda ¿Sí? Que sirve para pasar de una distribución a la otra lo usan en común ¿No es cierto? Si lo que me preocupa es el tiempo ¿No? Entre dos eventos poazón ¿Sí? Voy a tener que considerar ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio ¿No? Ese es el lambda ¿No? Que obviamente también es un valor positivo ya lo habíamos visto antes porque cuenta el número de éxitos ¿Sí? Ese promedio es un promedio del número de éxitos ¿No es cierto? No puede ser negativo Ya habíamos visto que era ese número especial cuyo logaritmo natural es igual a 1 que ese número es 2,71 82 No sé No sé Y obviamente que esta función de densidad asume el valor 0 para cualquier otro valor que serían los valores negativos ¿No es cierto? De x Porque el tiempo o el espacio no pueden ser negativos ¿No es claro? Fíjense que si uno grafica esta función para determinado valor de lambda ¿Sí? Tiene esta forma la función Fíjense que es continua justamente porque la variable es continua ¿No? Tiene esta forma forma que le da el nombre a la distribución ¿No? Por eso se llama distribución exponencial ¿No? Porque fíjense que la forma es la de una función exponencial ¿No? Cuyo ordenado al origen es lambda Fíjense que si x es igual a 0 ¿No? Nos queda acá e a la menos lambda por 0 lambda cualquier número por 0 es igual a 0 ¿No? e a la menos 0 es lo mismo que e a la 0 ¿No? y a la 0 cualquier número elevado a la 0 es igual a 1 ¿No? O sea que nos queda lambda acá f de x es igual a f de 0 es igual a lambda ¿No? O sea que la ordenada al origen de esta función es lambda el valor que sea lambda ¿No? Y luego debido a este menos que tenemos acá ¿No? y debido a que estos son todos valores positivos desciende si en forma exponencial la función es decir con una pendiente que cada vez es menor es decreciente y si es asintótica ley asintótica ley entonces tiene una forma de función exponencial de allí el nombre de distribución exponencial ¿Está claro? Sí Para los valores negativos la función se apoya en el eje de las abscisas en el eje horizontal ¿No? ¿Cierto? Viene siendo igual a 0 esto que decíamos acá f de x es igual a 0 para cualquier otro valor ¿Cuáles son esos otros valores? Los negativos ¿No? Porque el tiempo no puede ser negativo entonces esas probabilidades no pueden ser mayores a 0 ¿No? Entonces acá viene a la altura del eje de abscisa la función Cuando llegamos a x igual a 0 tiene una discontinuidad un salto y f de x igual a 0 es igual a lambda ¿Sí? Y a partir de allí desciende la función en forma exponencial ¿Sí? Para los valores positivos de x Por supuesto recordemos que esta función las funciones de encía en general no arrojan directamente probabilidades ¿No? Sino que son las áreas o superficies debajo de esta función las integrales ¿No? Las que nos dan las probabilidades a diferencia de las funciones de cuantía que sí dan directamente probabilidades Esta función de encía que hemos visto recién también cumple los dos requisitos que hacen falta para que una función sea una función de encía El primero era que el valor de la función para cualquier valor de x sea no negativo Si fíjense que si a x lo reemplazamos por un valor positivo ¿No? Claramente entonces también lambda ya era positivo porque ser un promedio del número de éxitos o de eventos ¿Si? Entonces este es positivo este también ¿Si? Y hay una propiedad de los números de esta función exponencial ¿No? Que nos muestra que también el número e elevado a un número negativo con estas condiciones si también va a ser positivo ¿Si? Lambda a su vez ya habíamos dicho era positivo así que todo esto se cumple siempre Siempre esta f de x es un valor positivo ¿Si? La segunda condición o requisito era que la suma total de probabilidades para todos los valores posibles de la variable aquí sería para x que va de 0 hasta infinito sea igual a 1 ¿Si? ¿Se acuerdan que en el campo continuo sumar todas estas probabilidades equivale a integrar la función para todos los valores posibles es decir encontrar el área por la superficie debajo de la función de densidad y por arriba del eje de abscisas obviamente ¿Si? para todo el rango de valores posibles de la variable eso en nuestro caso en el caso de una distribución exponencial equivale a integrar de 0 a infinito ¿Si? a la función de densidad que era lambda por e a la menos lambda x ¿Si? y ese resultado es igual a 1 no me voy a detener ahora en la demostración la tienen en el material didáctico ¿Si? si no me equivoco ¿Si? véanla de allí ¿Si? no es demasiado complicado fíjense que hay que aplicar las reglas de integración simplemente aquí podemos sacar fuera de la integral este lambda porque la variable es x ¿Si? este lambda se dé constante aquí va a quedar lambda fuera de la integral después se acuerdan que podemos aplicar una transformación suponer que menos lambda por x es igual a u por ejemplo ¿Si? y nos queda e a la u y hay una regla de integración para ese tipo de funciones exponenciales resolver con esa regla ¿Si? y bueno van a ver que en dos pasos más llegan a que se integran es igual a uno y se los dejo de tarea ¿De acuerdo? reemplazando entonces usando mejor dicho las funciones las reglas de integración las tradicionales ¿Si? que ustedes ya conocen de materias previas de matemática ¿De acuerdo? bueno entonces cumple las dos condiciones que hacen falta para hacer función de densidad Si conocemos la función de densidad podemos conocer también la función de distribución ¿A qué llamábamos función de distribución? La función de probabilidad acumulada de una variable aleatoria continua ¿Si? Pero era otra cosa que aquella función que nos iba dando para cada valor de x ¿No? las probabilidades acumuladas hasta ese valor ¿Si? Es decir la integral ¿No? de la función desde el primer valor posible hasta ese valor de x en particular que nos interesa ¿Si? Por eso fíjense ¿Cómo encontramos entonces la función de distribución de una exponencial que se denotaba con F mayúscula ¿Si? a toda función de distribución integrando desde el primer valor posible hasta el valor de x es una función la que estamos buscando a la función de densidad en este caso la exponencial Si resuelven esta integral van a ver que también es bastante sencilla van a ver que el resultado de esto ¿Si? es 1 menos e a la menos lambda x parece bastante la propia función de densidad pero sin este lambda ¿No? y con un 1 menos este e a la menos lambda x ¿Si? son muy parecidas es fácil recordar conociendo una es fácil recordar la otra obviamente para valores de x no negativos ¿No? los valores negativos tenían una f minúscula la función de densidad igual a cero ¿No? ¿Cierto? O sea que no se acumula probabilidad hasta que x sea igual a cero a partir de x igual a cero ahí empezamos sacando la probabilidad por eso esta función se utiliza para x mayor a cero mayor o igual a cero ¿No? para cualquier otro valor f de x es igual a cero ¿No? es claro eso ¿No? y para este x igual a infinito ¿Qué valor asumirá? bueno eso ya lo vimos antes cuando demostramos anteriormente ¿No? que la integral entre cero e infinito era igual a 1 ¿Si? de esta función de densidad ¿Si? para f de infinito f mayúscula no infinito la probabilidad acumulada ¿No? es igual a 1 ¿De acuerdo? Entonces esta función solo para los valores no negativos de x ¿De acuerdo? Ya La esperanza y la varianza de una distribución exponencial ¿Si? no son iguales como en la Poisson ¿Si? son distintas y a su vez son las recíprocas de ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo de espacio que habíamos llamado lambda en el caso de la esperanza la esperanza es 1 sobre lambda y la varianza es 1 sobre lambda al cuadrado Estas demostraciones son un poco más complejas están fuera del alcance de nuestro curso ¿Si? pero créennos que estas son la esperanza y la varianza ¿Si? Lo que si se da la igualdad que si se cumple fíjense que si uno quiere obtener la desviación estándar de esta variable ¿No? ¿Se acuerdan que la desviación estándar no era otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza ¿Si? Pero si tomamos raíz cuadrada aquí sobre este cociente 1 sobre lambda al cuadrado se vuelve a que se resuelve haciendo la raíz de 1 sobre la raíz de sigma al cuadrado la raíz de 1 es igual a 1 y acá abajo la raíz de sigma de sigma perdón de lambda al cuadrado queda igual a lambda pues se cancela el cuadrado con la raíz cuadrada entonces observen que la desviación estándar es igual a 1 sobre lambda que estoy diciendo yo anteriormente que era la esperanza por lo tanto una característica típica de la distribución exponencial ¿Si? ocurre siempre que la variable tenga distribución exponencial es que el valor esperado el promedio de los valores de esta variable y la desviación estándar son iguales en lugar de ser iguales esperanza y varianza como pasaba en la poasón en el modelo exponencial son iguales la esperanza y la desviación estándar ¿De acuerdo? y además observen esta peculiaridad de que el valor esperado a diferencia de la poasón donde ese valor era lambda directamente ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo de espacio aquí es el recíproco es 1 sobre lambda o sea que si bien en la exponencial el único parámetro que tenemos disponible es ese lambda igual que en la poasón ojo que el valor esperado o esperanza matemática no es lambda con la poasón sino 1 sobre lambda porque claro lambda era un promedio de éxitos ¿Si? no es una unidad no tiene la misma no está en la unidad de medida de la variable exponencial que es el tiempo o el espacio ¿Si? pero si yo lo quiero pasar a tiempo o espacio puedo tomar la recíproca porque este lambda era un número de éxito por unidad de tiempo la recíproca me va a dar el tiempo que se tarda en aparecer uno de estos eventos o estos éxitos ¿De acuerdo? eso tiene mucho sentido común ¿No? que la esperanza entonces sea 1 sobre lambda ¿De acuerdo? ¿Si? Ya Hagamos un resumen entonces del modelo exponencial por un lado tenemos que la función de densidad ¿Si? cuyas integrales nos permiten calcular probabilidades ¿No? es este lambda por e a la menos lambda de x siempre que x sea un valor no negativo para cualquier otro valor los negativos esto es cero ¿Si? la función de distribución o probabilidad de acumular es 1 menos e a la menos lambda de x también siempre que hablemos de valores no negativos para valores negativos lo acumulado es igual a cero y para infinito va a llegar a 1 ¿Si? la esperanza y la varianza la esperanza es 1 sobre lambda el recíproco del promedio de la poasón ¿Si? y la varianza 1 sobre lambda al cuadrado ¿Si? la desviación estándar que es la red cuadrada de la varianza si es igual a la esperanza que es 1 sobre lambda fíjense que está aquí puesto por acá abajo ¿No? su esperanza es la recíproca la esperanza la varia de la poasón es igual a su desviación estándar ¿Si? características entonces de la distribución exponencial esperanza y la diversión estándar son iguales ¿Si? Bueno resumamos entonces ¿Para qué sirve la exponencial? para describir procesos donde nos interesa el tiempo o el espacio no el número de éxitos hasta que ocurra un determinado evento o éxito nuestro interés es la varia del tiempo de espacio ese tiempo de espacio transcurrido entre dos eventos cualquiera debe ser independiente no depender del tiempo de espacio entre los pares de eventos anteriores esto de que la frecuencia de la aparición de los eventos tiene que ser constante y bueno esto de que la esperanza es el recíproco de lambda y la varianza el recíproco de lambda al cuadrado y que esperanza y desviación estándar son iguales no esperanza y varianza como pasaba en la poza ¿de acuerdo? veamos un ejemplo retomemos el caso del supermercado cuyos clientes arribaban al sector de cajas a un promedio de seis clientes por minuto en horario pico de atención claramente esto es un ejemplo para exponencial ¿no es cierto? porque fíjense que me piden calcular el tiempo promedio la probabilidad que transcurra lo sumo medio minuto la probabilidad que transcurra por lo menos un minuto ahora me están me han cambiado la variable ahora la variable es el tiempo no me piden probabilidades de que lleguen dos clientes de que vengan entre dos y cuatro más de ocho no ahora me piden la probabilidad que pase determinado tiempo cambio la variable ahora la variable es continua es el tiempo no es discreta no son el número de clientes sin embargo conozco el promedio de clientes por minuto tengo el parámetro lambda tengo todo entonces lo que hace falta para aplicar el modelo exponencial dice que podemos modelar entonces al tiempo que transcurre hasta que un cliente arribe al sector de cajas o el tiempo que pase entre dos clientes como una variable de distribución exponencial y parámetro 6 clientes por minuto en este lado en símbolos como se escribe esto se dice que x se distribuye exponencial algunos lo escriben así otros escriben el nombre completo con parámetro lambda igual a 6 6 por minuto recorde ojo que este no es el promedio de la exponencial es el promedio de la poasón pero es el parámetro de la exponencial el valor esperado va a ser 1 sobre 6 nos pedían justamente eso en primer lugar el tiempo promedio en que llegan los clientes a las cajas como la variable es el tiempo me están pidiendo por la variable con distribución exponencial no por la variable con distribución poasón y como vimos recién esto simplemente se obtiene haciendo el recíproco del parámetro 1 dividido lambda 1 sobre 6 en este caso que es 0,1667 en que unidad minutos porque porque nuestro lambda estaba en minutos no es cierto estaba por minutos entonces este resultado en minutos de acuerdo si el lambda es el número de éxitos por minutos nuestro resultado para la variable de tiempo va a ser en minutos o sea que si multiplicamos 0,1667 por 6 nos da igual a 1 que es el intervalo de tiempo cada minuto un minuto ¿entienden? entonces tenemos que arriba arriba un promedio que llegan en promedio los clientes a la caja cada 0,16 minutos bueno llega un cliente cada 0,16 67 minutos a la caja es fracción de minutos nos pedían luego la probabilidad de que transcurra lo sumo lo sumo medio minuto hasta que llegue un cliente a las cajas de que transcurra a lo sumo como mucho fíjense menor o igual a ¿por qué 0,50? porque dice medio minuto la variable la variable de tiempo si está en minutos porque nos daban el promedio por minuto ¿cómo escribo medio minuto en término de minutos? y 0,5 minutos ¿cierto? nos están pidiendo que el tiempo que transcurra hasta que llegue un cliente sea menor a medio minuto 0,50 minutos sabiendo que el promedio de ocurrencia es de 6 clientes por minuto me están pidiendo la probabilidad acumulada hasta 0,50 recurramos entonces a la función que acumula probabilidades la llamada función de distribución habíamos visto ¿no? vuelvo un poquito para atrás que esta función era 1 menos e a la menos lambda x entonces reemplacemos en esta función a x por 0,5 y a lambda por 6 fíjense 1 menos e a la menos lambda que es un 6 por x que es 0,5 6 por 0,5 da 3 que da e a la menos 3 1 menos e a la menos 3 eso da 0,95 si lo hacemos con infostap fíjense elegimos el modelo exponencial de probabilidad en nuestro calculador de probabilidades y cuantinas en lambda el valor de nuestro parámetro que era 6 y en valor de x 0,50 que es el valor al que le estamos calculando estas probabilidades acumuladas de los tres resultados que nos da ¿cuál nos interesa? fíjense que el último nos dice probabilidades de que x sea igual a x 0 claro porque se acuerdan que en las variables continuas la probabilidad de que la variable asuma un valor puntual tiende a 0 ¿no es cierto? no así en las discretas no necesariamente así en las discretas pero a nosotros nos interesaba este valor la probabilidad de que x sea menor o igual a este 50 0,50 que fíjense el resultado es efectivamente 0,9502 que es igual a lo que aquí he calculado en forma manual digamos 0,9502 o sea que fíjense que sencillo que es teniendo InfoStat ¿no? InfoStat también para las variables continuas tiene otra herramienta muy buena que es desde el menú aplicaciones tiene un menú que se llama aplicaciones ¿no? allá arriba y luego bajo y hay una de las opciones que es didácticas y cuando se despliega didácticas funciones de densidad de variables continuas ustedes van allí y van a ver que les permite graficar las funciones de densidad eligiendo el modelo yo elegí exponencial ¿no? este ejemplo y poniendo el evento que uno quiere yo aquí le había pedido que me represente gráficamente la probabilidad de que las variables sean menor a 0,50 ¿sí? por eso fíjense acá se ve muy chiquito pero aquí hay un 0,50 y hasta ahí nos dibuja la superficie ¿no? debajo de la función de densidad asombrea toda esta parte ¿sí? esta función que fíjense que no casualmente empieza en un 6 ahí dice 6 ¿sí? ¿por qué? porque lambda elevó a la 6 ¿se acuerdan que la función exponencial parte tiene como ordenada el origen a ese lambda ¿sí? después sí se hace asintótica al eje de abscisa ¿no? pero allá no corta el eje de ordenadas en el valor de lambda que en este caso fue 6 ¿sí? así que otra forma de calcular las probabilidades es esta con InfoStat es haciendo uso de ese menú de aplicaciones y opciones didácticas que tenemos así de funciones de graficar funciones de densidad para verles contigo ¿sí? nos permite no solamente verlo gráficamente sino que además nos tira el resultado también ¿sí? 0,95 0,2 ¿de acuerdo? si nos piden la probabilidad de que transcurra por lo menos un minuto hasta que llegue un cliente a las cajas por lo menos un minuto es un mayor de que x sea mayor o igual a 1 ¿sí? aquel igual podría no estar lo dejo porque dice por lo menos 1 ¿sí? estoy traduciendo literalmente digamos a símbolos lo que dice allí pero como la verdad es continua que esté o no el igual la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 0 así que da lo mismo ponerlo no así en el campo discreto como seguimos preguntando en términos de minutos tenemos al lambda igual a 6 ¿sí? ¿y qué hacemos? es una probabilidad desacumulada podemos encontrarla con su complemento 1 menos la probabilidad de acumular este valor y acá también lo mismo que decía recién ¿no? puedo poner este mismo valor el 1 no hace falta poner el 0 por ejemplo acá porque la variable es continua ¿cierto? cuando la variable es continua directamente repetimos este valor ¿sí? entonces ¿en qué consiste ahora el siguiente paso? en hacer 1 menos y reemplazar en la función de distribución de la exponencial a x por 1 ¿sí? acá tengo yo la función de distribución era 1 menos c a la menos lambda reemplace a lambda por un 6 por x y x por 1 6 por 1 es igual a 6 piensen que si saco los paréntesis ¿no? queda menos 1 y este menos con menos se hace más ¿no? más e a la menos 6 1 menos 1 es igual a 0 así que queda todo e a la menos 6 cuyo resultado si hacemos el cálculo es 0,0024 acá no tiene entonces mucho sentido ver el gráfico porque el área de esta probabilidad de esta superficie es muy chiquita ni se ve en un gráfico pero viéndolo con el calculador de probabilidades y cuantiles eligiendo exponencial la onda igual a 6 valor de x un 1 piensen que el segundo resultado que tenemos acá es la probabilidad que x sea mayor a 1 que como estamos en el campo continuo es lo mismo a la probabilidad que x sea mayor o igual a 1 y es 0,0024 acá tenemos este mismo resultado con mayor precisión si quisiera por último nos piden la probabilidad de que el próximo cliente demore entre 10 y 20 segundos en arribar a las cajas entre 10 y 20 segundos en arribar a las cajas supongamos que inclusive que están incluidos estos dos valores en realidad no importa acá porque estamos frente a una variable continua que estén o no estos iguales es irrelevante ¿de acuerdo? porque la probabilidad de que x sea igual a 10 o la probabilidad de que x sea igual a 20 son 0 ¿no es cierto? esas probabilidades bien ¿cómo hacemos acá? fíjense que cuidado ¿no? que en este caso cambia el valor del parámetro ¿por qué? porque nos dice la unidad de tiempo está en segundos ahora este 10 este 20 no son minutos son segundos cambia la unidad de tiempo de la variable yo ya no puedo usar el lambda que estaba referido a cantidad de clientes por minuto voy a tener que transformar ese promedio de manera tal de tener el promedio por segundo ¿sí? ¿y cómo hago eso? bueno ¿cuántos segundos formaban un minuto? 60 segundos forman un minuto ¿no es cierto? así que lo que tengo que hacer es si yo sé que por minuto arribaban 6 clientes a la caja o las cajas por segundo van a arribar 6 dividido 60 ¿sí? y 6 dividido 60 es 0,1 o 0,10 entonces cuidado que tenemos que cambiar el valor del parámetro si cambia la unidad de medida del tiempo ¿sí? ya no estamos por minuto entonces no puedo usar el lambda por minuto que tenía antes que era 6 clientes por minuto sino que tengo que buscar el lambda por segundos ¿no? y si se cumple esto de la frecuencia constante de aparición de estos eventos puedo calcularlo como una proporción del lambda anterior en este caso el lambda lo divido sobre 60 porque 60 son los segundos que forman un minuto 6 era por minuto ¿no es cierto? dividido por 60 me da el lambda por segundo ¿está claro? bueno ¿qué puedo hacer entonces ahora que tengo bien hecho el planteo? simplemente aprovechar la función de acumulación ¿no es cierto? a lo acumulado hasta 20 le resto a lo acumulado hasta 10 y de esa manera me va a quedar lo que hay entre 10 y 20 ¿no es cierto? reemplazo en la función de distribución a x por 20 fíjense esta era la función de distribución y lambda ojo no lo reemplazo por 0,1 a x por 20 lo mismo para encontrarlo acumulado hasta 10 reemplazo en la función de distribución a lambda por el 0,10 y a x por 10 si me deshago de este paréntesis fíjense que queda este 1 negativo pero con este 1 positivo se cancela acá tengo menos menos e a la menos 1 ¿no es cierto? que es esto entonces me queda el menos menos queda positivo e a la menos 1 0,1 por 10 es la 1 entonces por eso acá aparece e a la menos 1 y aquí este 1 se fue y me quedó menos e a la menos 0,1 por 20 da 2 ¿no es cierto? y me queda menos e a la menos 2 si hacemos esta cuenta esto da como resultado 0,2354 es decir una probabilidad del 23,54% si les gusta o prefieren el porcentaje gráficamente es el área debajo de la función de densidad y por arriba del eje de abscisas que está entre 10 y 20 aquí yo he pedido eso con InfoStat haciendo uso de esa herramienta que aparece en el menú aplicaciones didácticas funciones de densidad para oreles continuas y fíjense que esa superficie también es igual a 0,2324 que es este resultado que tenemos bueno y de esta manera entonces hemos concluido con un ejemplo también de exponencial y de esta manera terminamos entonces con esta clase en donde hemos visto repasemos por un lado la distribución Poisson y por otro lado la distribución exponencial la distribución Poisson vimos que tiene como características que sirve para modelar variables aleatorias de tipos discretas pero en donde los posibles valores de la variable son no negativos y ese conjunto es numerable infinito a diferencia por ejemplo de la binomial que también es de discreta pero con un conjunto posible de valores numerable finito que hace falta conocer un promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio ese lambda que hemos mencionado varias veces y que la frecuencia de aparición de estos eventos tiene que ser constante en esos intervalos de tiempo o de espacio en los que estemos interesados eso es muy importante que tiene como características básicas que el valor de la varianza son iguales a este lambda este promedio de ocurrencia por unidad de tiempo de espacio y que conociendo ese lambda entonces también podemos a partir de la función de la distribución perdón Poisson pasar a una distribución exponencial siempre y cuando las probabilidades que querramos calcular sean para la variable de tiempo o espacio depende del caso y no para el número de éxitos o eventos que sucedan dentro de ese intervalo de tiempo o espacio si nuestro interés es el tiempo o el espacio entonces la distribución es exponencial el único parámetro que necesitamos conocer también es lambda que es ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio y en el caso de la exponencial la esperanza y la varianza no son iguales como la esponción pero si la esperanza y la desviación ¿de acuerdo? bueno con esto culmina entonces este video espero que haya quedado claros los temas que los hayan comprendido y que haya sido de utilidad hasta una próxima clase